Continuamos en Torremolinos en Abierto aquí en el Hotel Sol Don Marco y vamos con nuestra siguiente invitada. Ella es Alba López, técnica de empleo de Cruz Roja, Torremolinos y Benalmádena, que nos va a hablar de próximos proyectos, próximos cursos. Bienvenida, Alba. Muchas gracias. Cuéntanos, porque hoy especialmente queremos hablar de unos cursos de formación, ¿verdad? Sí, queremos hablar de todo lo que tiene que ver con el Departamento de Empleo de Cruz Roja, que además venimos cargados de actividades, de cursos, de nuevos proyectos, que siempre estamos intentando innovar. Así que, efectivamente, empezamos por los cursos, desde todos los proyectos y en concreto en Torremolinos y Benalmádena, tenemos el proyecto de aceleradores GO, que está financiado por el Fondo Social Europeo Plus, donde vamos a desarrollar varios cursos que también serán compartidos con otros proyectos como Activando Empleabilidad. Por un lado, tenemos los cursos que son de corte más tecnológico, porque tenemos que empezar a entender que la tecnología ya está a la orden del día y que tenemos que subir a todas las personas en este carro y, sobre todo, a las personas jóvenes, que aunque pensamos que son muy digitales, quizá no lo son tanto. Nos hace falta más formación en ese sentido y formación en general a todas las personas de otro tipo de edades. Entonces, en esa línea, en la línea más digital, tenemos el curso de ciberseguridad, que vamos a llevar a cabo a nivel provincial y que será 100% online. Y luego, por otro lado, tenemos un curso de programación de videojuegos que haremos con una empresa de referencia en el sector malagueño, que, bueno, que esperamos que sea un éxito. Estamos empezando a entrar en este mundo, así que vamos con ilusión. ¿Y a quiénes van dirigidos los cursos? Los cursos, en principio, para las personas menores de 30 años, van dirigidos hacia jóvenes que tienen que tener garantía juvenil. Garantía juvenil es un programa que permite a aquellas personas que no están trabajando ni estudiando en este momento acceder a diferentes puestos de trabajo, porque ahora te contaré el tema de la gestión de ofertas que hacemos. Y también pueden acceder a cursos de formación a través de garantía juvenil y en nuestros proyectos. Y luego, pues a nivel general, en otros proyectos, es estar en una situación vulnerable, ser una persona que esté en situación de desempleo, que se quiera formar, que se quiera reinventar, que nunca es tarde. Ya ves. Y, bueno, tienen cabida muchas personas. Aparte de estos cursos dirigidos más a la parte digital, me comentabas que tenéis otros también más tradicionales, ¿no? Bueno, más tradicionales, hablaremos de lo tradicional, porque es verdad que está habiendo muchas necesidades de contratación que nos están cubriendo, ¿no? Respecto a lo tradicional, quiero decir, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a hacer el curso de pendiente de comercio con técnicas en redes sociales, un poco para, pues eso, para seguir estando, actualizando a las personas a nivel de digitalización. Vamos a llevar a cabo cursos de comida rápida. Solemos colaborar con Burger King, con McDonald's, entonces ellos se encargan de formar a las personas y luego se procede a la contratación. Cursos de atención sociosanitaria y, finalmente, el curso de auxiliar de servicios y mantenimiento básico, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre que vengo aquí os comento que se necesitan, se necesita cubrir muchísimos puestos de trabajo, sobre todo también en el sector de la construcción, de la hostelería. Ocupaciones como las de carnicero, carnicera, pescadero, pescadera, que son ocupaciones que han sido muy tradicionales, pero que ahora la gente no las está desarrollando y son un buen nicho de mercado, tienen condiciones que cada vez son mejores debido al déficit de contrataciones que hay. Entonces, yo invito y animo a las personas a que no dejen de lado nunca lo que ha sido tradicional, que sigue funcionando. Totalmente, totalmente. Además que cada vez cuesta más encontrar, incluso electricistas, carpinteros, cuesta muchísimo. Sí, sobre todo que estén profesionalizados, que se sigan formando o gente joven que se quiera formar. Tenemos un índice de desempleo a nivel juvenil súper alto, pero bueno, es verdad que nos estamos encontrando con ese hándicap de que las personas prefieren otro tipo de trabajo que vamos a ponerlo, entre comillas, más cómodo, porque al final nada es cómodo, todo cuesta esfuerzo y hay que trabajar mucho para salir adelante. Totalmente. Alba, ¿también tenéis otra parte de cooperación empresarial que nos querías traer hoy aquí? Sí, principalmente porque nuestros proyectos tienen como tres partes fundamentales. Una es la parte de orientación laboral. Yo también soy orientadora laboral, que es ese acompañamiento que le hacemos a las personas en la búsqueda de empleo para que desarrollen esas habilidades y técnicas para que puedan encontrar un empleo. También está el tema de que la búsqueda de empleo cada vez es más digital y, por lo tanto, las personas necesitan más ayuda. Tenemos la inteligencia artificial que está haciendo muchas cribas curriculares y tenemos que analizar un poco cómo está la gente buscando empleo para que no le llamen nunca. Eso es que ayer, precisamente, antes de ayer estaba hablando de esa selección que está habiendo, que se ve que hay palabras clave por las cuales te llaman o no te llaman. Es súper curioso. Claro. Lo ideal es que en portales de empleo, por ejemplo, como Infojobs, tú tengas una estrategia. Yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo, es un momento duro, es un momento que afecta también mucho a la autoestima y que requiere mucha estrategia. Y una de las estrategias es esa. Si tú tienes un currículum en el que encajas perfectamente y te han descartado en el acto, es porque hay algo mal hecho. Y posiblemente sea un tema de palabras clave, sea un tema de literalidad, porque muchas veces la inteligencia artificial es muy literal y si no tienes determinadas palabras o determinados puestos o determinado tiempo, cribas rápido. Entonces, nunca llega la persona que selecciona. Como contrapunto, es verdad que nosotros desde Cruz Roja trabajamos en esa otra parte donde tenemos contacto con las empresas, que es la parte de cooperación empresarial, que nosotros lo llamamos intermediación. Yo gestiono las tres partes que son de orientación, formación e intermediación y es el contacto que tenemos con las empresas colaboradoras, que son empresas que ya tenemos confianza, nos conocen, saben cómo trabajamos y hacemos diferentes alianzas. O sea, nos ayudamos de diferentes formas. Una de ellas es la gestión de las ofertas de empleo. Nosotros a través de las personas con las que estamos trabajando, que siempre intentamos trabajar, pues esas soft skills, ¿no? Donde las personas pueden desarrollar esas habilidades para poder convertirse en personas más empleables, ¿no? Pues cómo se trabaja en equipo, temas de comunicación. Trabajamos la iniciativa, ¿no? Muchas veces, sobre todo con la gente joven que le cuesta más, que es más tímida, le da más miedo al principio. Entonces, bueno, pues con cada persona se trabaja lo que necesita de forma individual y de forma colectiva. Has hablado ya antes del programa joven, ¿no? Sí, Aceleradores Go de Empleo Juvenil. Y ahora me quería ir por la parte de cooperación, donde están varios proyectos, Aceleradores está, está Reto Social Empresarial, en fin. ¿Dónde empezamos a hacer actividades, pero ya trabajando con empresas, ¿no? Aparte de que gestionamos ofertas de empleo, aparte de que las empresas muchas veces nos abren sus puertas, nos enseñan cuáles son las ocupaciones o los puestos de trabajo que ofertan, pues nosotros les invitamos a hacer más cosas, ¿no? Una de ellas es la feria de empleo que vamos a realizar en Málaga, que se llama Ocupate. Ya llevamos varias ferias a las espaldas y siempre salen bien. Esta vez estará orientada al sector de comercio, ya que viene la campaña del Black Friday y viene Navidad. Es un momento muy interesante y una oportunidad para que esas personas, que se encuentran ahora fuera del mercado laboral, conozcan a esas personas que seleccionan en persona. Claro, superamos la parte de la inteligencia artificial y nos enfocamos en la persona, ¿no? Será el 15 de octubre en la Asamblea Local de Málaga. Todo esto lo vamos informando en redes. Luego también tenemos muchas más actividades. Vamos a hacer un foro de emprendimiento con empresas que han salido también de proyectos de autoempleo de Cruz Roja, donde nos van a exponer cuáles son su empresa, su trayectoria. Es interesante para otras empresas y también para personas que están interesadas en emprender. Van a tener muchísima información en esa línea y creo que puede llegar a ser muy, muy enriquecedor. Se hará en la Caja Blanca, en Málaga, y esto es 26 de septiembre. Vale, o sea, más cerquita. Este lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Este lo tenemos a... Tenemos muchas cosas a la vuelta de la esquina. Luego, el 9 de octubre, vamos a hacer unas jornadas que se llaman Go Talent, que van a ser para un curso que estamos realizando de monitor de ocio y tiempo libre. Y en esa jornada lo que vamos a hacer es como una miniferia de empleo de ese sector únicamente, donde las empresas que quieren contratar conocen a las personas a través de dinámicas, de diferentes dinámicas que se van a realizar. Por otro lado, el 21 de noviembre vamos a hacer una jornada de planes de igualdad, donde hace mucho tiempo existe una ley donde existe la obligatoriedad de que las empresas tengan planes de igualdad. Y, bueno, va a ser como una charla informativa a aquellas empresas que estén a puntos y que no... O que se tengan que unir a ese barco por número de empleados, con empresas que ya llevan mucho tiempo haciéndolo y con una consultoría que también va a dar apoyo. Y ya, por último, estamos planeando la actividad del jefe infiltrado, que esa es una actividad que es muy chula porque tanto empresas como participantes se unen, nadie sabe quién es nadie y trabajan juntos haciendo una dinámica, ¿no? Normalmente es como cocinar. Entonces, ahí se ven muchísimas habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la iniciativa, la proactividad y a las empresas les permiten poder seleccionar personas viéndolas trabajar. Totalmente, que al final es lo que... Es lo que interesa, ¿no? No siempre se puede hacer eso y esto es una oportunidad. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que hacemos desde Cruz Roja. Madre mía, no paráis. No paráis. No paráis y todavía hay cosas a la vista, lo que pasa que no las podemos adelantar, sobre todo con el proyecto de jóvenes, que nos gustaría hacer una jornada que está ahí... Perdiente. Está en el horno. Está en el horno. Vale, vale. Ya tenemos la lotería de Navidad. Todo el que quiera colaborar, ¿verdad? Todo el que quiera colaborar, porque es cierto que una parte va destinada a nuestra entidad, donde se ayudan a proyectos que no son tan solventes, por decirlo de alguna manera, y pueden llegar a muchísimas personas, ya sea con material escolar, con regalos de Navidad, con alimentos, con proyectos que salen adelante, con personas mayores, talleres de memoria, por ejemplo, que son financiados por fondos propios, que eso se hace siempre gracias a los socios. Entonces, la ayuda de la lotería siempre es muy necesaria. ¿Y si ya encima te toca? Pero es que esta nos toca. Yo cada vez que me siento aquí digo que nos toca, pero esta es. Esta vez. Esta vez. Este es el año. Claro que sí. Este es el año. Y bueno, aparte también tenemos todo el tema del voluntariado, ¿no? Que todas las personas que se quieran hacer voluntarias, para nosotros es una gran ayuda. Que vengan y puedan colaborar y aportar en todos los proyectos, con su conocimiento, con su expertise, con todo. Y que nos ayuden a seguir adelante, ¿no? Sobre todo, siempre estamos intentando innovar, hacer cosas diferentes. Y la verdad es que cuando viene gente nueva siempre se agradece a un montón y aportan mucho. Sabia nueva, ¿no? Que se dice siempre. Aire fresco. Aire fresco. Totalmente. Aire fresco. Nosotros estamos mucho siempre como en la vorágine, ¿no? Y a veces intentamos innovar, no podemos hacerlo tanto. El tiempo es el que tenemos. Pero bueno, yo confío. Alba, muchísimas gracias por haber venido, por la labor que hacéis. La verdad que Cruz Roja está siempre al pie del cañón, como aquel que dice. Está involucrada en todos los aspectos de la sociedad. Así que muchas gracias por habernos contado todos estos proyectos que tenéis en mente. Un placer y gracias siempre por atendernos, darnos este espacio, ayudarnos con la difusión y por ayudarnos. Muchas gracias. Gracias.